Para siempre En el nombre de Jesús mi Señor No ves ningún demonio en esta mujer En el nombre de Jesús mi Señor Se va a hacer un daño Fuera de ahí Totalmente Totalmente Nunca jamás restéis a Dios Te envío para dentro El abismo de inmediato Un saludo Totalmente Rápido Te desenrollas totalmente En el nombre de Jesús De esta mujer Y sale totalmente de ella Para dentro El abismo está enseguida Este amor queda libre ahora En el nombre de Jesús mi Señor ¿Qué demonios se fue? ¿Se fue? Ya se fue Lo puede sustentar Ante el trono de jugador Que dice la verdad No Este es el mismo demonio El mismo demonio El de la brujería ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú entiendes? ¿Tú conoces la palabra de Dios Muy bien ¿Correcto? ¿Tú sabes quién es Jesucristo? Él es santo Tú sabes que él ya pagó Por esta mujer Tú sabes que ella es Jesús Y esta mujer la redimió Y el trabajo de Dios Se acabó de esta mujer ¿Sabes o no lo sabes? El trabajo de Dios Se acabó ahí Tú me preguntas es ¿Qué es lo que no entiendes Que no te ha seguido esta mujer? ¿Ya te vas a ir? No hay opción Es que aunque tú no quieras irte No hay opción No es lo que tú digas Ni lo que pide Diga yo Es lo que diga la palabra de Dios ¿Correcto? ¿Jesús pagó por ella? ¿Pagó o no pagó? Ya pagó Esta mujer era culpable Pero ya Jesús pagó por ella Tu trabajo se acabó en ella ¿Estás tú solo todavía ahí? ¿Estás tú solo ahí O tienes demonio en tu reino? ¿Tú tienes demonio en tu reino? ¿Estás tú solo ahí En esta mujer ahora? ¿Tú tienes más demonios en tu reino? ¿Lo puedes sustentar Al detrón de Jehová Que dice la verdad? ¿Tú eres jefe ahí? ¿Tú eres un demonio de alto rango En esta mujer ahí? ¿Tú eres un demonio de alto rango en esta mujer? ¿Eres un demonio de alto rango? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí? Ok De hecho Si eres un demonio de alto rango Es porque sabes lo que es autoridad Porque nadie que tenga autoridad Va a desconocer lo que es autoridad Nadie que tenga autoridad Va a desconocer lo que es obediencia De hecho Tu demonio en tu reino Te obedece Porque saben Porque tú eres jefe de ellos Y eso es lo que es obediencia ¿Correcto? ¿Cuál es la causa Que tú estás en esta mujer? ¿La brujería? ¿Fuiste enviado? ¿Fuiste enviado a esta mujer A destruirla? Ok ¿Qué clase de brujería Estamos le hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Le hicieron con fotos? Hicieron fotos ¿Correcto? Ok Tú sabes ya que hace poquito Esa brujería ya se rompió Ya se anuló Esos conjuros en el nombre de Jesucristo Ya se anularon ya Tú sabes que se anularon ya Tú te quedas de último ahí Todo tu reino Sale de esta mujer Para siempre en el nombre de Jesucristo Todo demonio que está Embajo de tu reino Todo sin excepción Recojan todo Empaquen todas sus maletas Y se marchan de esta mujer Para siempre en el nombre de Jesús Se van directamente Para dentro del abismo Con todo su reino Fuera del nombre de Jesucristo Fuera de ella Para siempre El demonio que está jefe Se queda de último ahí Todo su reino Sale de esta mujer En el nombre de Jesús Para siempre No tiene ningún derecho legal Ya no tiene ningún permiso Ningún poder Está en esta mujer Tienen que irse de ahí Aunque demonio Se fueron ya Tu reino Obedecieron Lo puede sustentar Ante el trono de Jehová Que dice la verdad Estás tú solo ahí ya Ya sabes lo que vas a hacer tú ahora Tu turno, ¿ok? Para siempre En el nombre de Jesucristo Para dentro del abismo De inmediato Él está arrancado de ahí Fuera de ahí Usted ya queda libre ahora Usted es libre Suelta su pecho, su garganta Su boca de ahí Y para siempre Y para siempre Es arrancado de raíz De ahí En el nombre de Jesús Mi Señor Para siempre Arrancado de raíz En el nombre de Jesús Suelta su garganta De su boca De su pecho Y es arrancado de raíz En el nombre de Jesús Desarrollado totalmente De marcar libre ya Ahora hay para siempre La sangre de Jesús Suficiente En la cruz del Calvario Que derramó Todo pacto de brujería Y todo ganulado Entre el pacto De sangre de Jesús En la cruz del Calvario Te exige de Dios Quedar libre ahora Por el poder La sangre de Jesús Te exige de Dios Fue comprada Fue redimida Fue rescatada Por Jesucristo Como pertenece Al reino de la luz Totalmente Sale totalmente Por la boca Totalmente En el nombre de Jesús Quedar libre ahora Quedar libre totalmente Se desarrolla totalmente Y sale totalmente Su boca De su pecho De toda su parte En el nombre de Jesús Totalmente Solo la sangre De Jesucristo En la cruz del Calvario Sobre el poder De la nombre De mi sol Jesús De Nazaret Este amor Quedar libre Todas esas brujerías Se rompieron Todos esos hechizos Todos esos trabajos De minas Que se rompieron Todas esas fotos Conjuro que hicieron Ahí los Todos quedaron A un lado En el nombre De Jesucristo Todas las agujas Que le aplicaron Son sacadas Totalmente Todos los lazos Que le colocaron Hay destruidos Todas las cadenas Que le colocaron Son destruidas En el nombre de Jesús Tengo que quedar libre Ahora Totalmente Para siempre Para siempre Para adentro El abismo Inmediatamente En el nombre De Jesús Mi Señor Para siempre Para siempre Para siempre Ok demonio ¿Eres otro demonio? Lo puedes sustentar Ante lo de jugador Que dice la verdad Que eres otro demonio diferente Ok El demonio de brujería Se fue ya Lo puedes sustentar Ante lo de jugador Que dice la verdad Ok ¿Tú estás ahí ¿Por qué estás ahí Por el pecado De esta mujer Que ella cometió? Por el pecado Que cometieron Los antepasados Por los antepasados Lo puedes sustentar Al detrás De jugador Que dice la verdad Ya que tú estás Por las maldiciones De los antepasados Que estamos Le cayó ¿Correcto? Ok ¿Tú eres un demonio De alto rango En esta mujer ahí? Ok Perfecto Bien Es un demonio De alto rango Usted conoce Lo que es autoridad Conoce la palabra De Dios Muy bien ¿Correcto? De hecho Tú estás ahí Por los pecados De la maldición De los antepasados Pecaron Ofendieron al Señor Al Todopoderoso Él es Santo Y usted entra Y ejecuta Esa maldición ¿Correcto? Y dice la palabra De Dios Que esa maldición Llega hasta Tercera y cuarta generación Es lo que estás Haciendo tú ¿Correcto? En esta mujer Bien Ahora viene algo Algo importante Tú sabes Que Jesucristo En la cruz del Calvario Hizo todo Tú sabes Que Jesucristo Se hizo maldición Para él Llevar toda La maldición En la cruz del Calvario Ya Jesús Pagó Por ese precio La maldición A esta muerte De Jesucristo Esa maldición Que tenía Ella también Quedó anulada No la cobija Ella Tú sabes Eso Muy bien Esta muerte Queda libre Esa maldición Porque ya Jesús pagó Por ella Ya Jesús Pagó por ella Su sangre Tú sabes Eso Sabes eso ¿No? Ya esta muerte No es culpable Ya Jesús Pagó por ella ¿Lo sabes O no lo sabes? ¿Lo sabes O no lo sabes? Así es Estamos ante el Señor Todopoderoso Y tú sabes Que es así Toda la palabra De Dios Muy bien Quiere decir Que ya el trabajo De tu yendo Esta muerte Se acabó Y el tiempo De irte Tú te quedas De último ahí Escúchame bien Primero Primero Todo tu reino Sabe esta mujer En nombre de Jesús De ahí ¿Por qué? Primero Sabe todo tu reino Esta mujer En nombre de Jesús Ya Jesús Pagó por ella ¿Qué? 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 ¿Qué tú no ¿Qué tú no entiendes? ¿Jesús pagó O no pagó? Ya pagó ¿Esta mujer Queda libre O no queda libre? Así es Así es Así es Así es ¿Ok? Bien Te voy a explicar De último ahí Todo tu reino Que tienes tú En esta mujer Se va a estar Para siempre En nombre de Jesús ¿Ok? Eso es lo que me da Toda Váyanse fuera En nombre de Jesús Para siempre Nunca amare El santo Hija de Dios Muerte que sea libre Ahora En nombre de Jesús Mi Señor Fuera para siempre Para siempre No queda libre ahora Todo tu reino O sea Todo tu reino En demonios En esta mujer En las hijas En la hija En el familiar En el trabajo En todo Te lo llevas tú En nombre de Jesús Tú te quedas Último ahí Ok Se fueron todos ya Se fueron todos ya Todo tu reino Se fue Te están yendo Ok Que salgan todo Ok Cuando salgan todo Me avisas en sí En nombre de Jesús Te quedas de último Para siempre ¿Se fueron todos ya? Lo puede sustentar Ante el trono De jugador Que dice la verdad Ok Tu turno ahora Ok Tu turno Ok Tu turno ¿Está lista para esto ya? Ok Tu turno Ok Recoge toda esta hija De Dios Y te marchas Y te marchas para siempre Esta mujer para siempre En nombre de Jesucristo Fuera para siempre Nunca jamás Regresa esta mujer Ni casa Ni familia Nada Fuera el nombre de Jesús Para siempre Ya Jesús pagó por ella Fuera de ahí Para siempre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eres otro demonio? ¿Eres otro demonio? Lo puede sustentar Al tratar de jugador Que dice la verdad Que eres otro demonio El demonio anterior se fue Lo puede sustentar Al tratar de jugador Que dice la verdad Tú estás por pecado De esta mujer Que ella cometió ¿Tienes derecho legal Sobre ella? ¿Derecho legal sobre ella? ¿Tienes derecho legal Sobre ella? ¿Sí? A ver No entiendo Tú estás por los pecados Que ella cometió ¿Correcto? Ok Tú sabes muy bien Que tú estás ahí Por los pecados De esta mujer ¿Correcto? Bien Y tú sabes muy bien La obra que hizo Jesús En la cruz del Calvario ¿Correcto? Jesús Llevó todos los pecados De esta persona Ya Jesús Pagó por ella En la cruz del Calvario Con su muerte Y resurrección Ya esta mujer Queda libre De ese pecado Esta mujer Ya no es culpable Quiere decir Que el trabajo De Dios Se acabó En esta mujer Ya se acabó Ok Recoge toda esta mujer Te marcha para siempre Esta hija de Dios Para siempre El nombre de Jesucristo Nunca jamás Nunca jamás Vuelves a esta mujer Ni casas familiares Nada En el nombre de Jesucristo Queda libre ahora En el nombre de Jesucristo Fuera de ahí Para siempre Para siempre Para siempre ¿Eres otro demonio? ¿Te estás siguiendo? ¿Te estás siguiendo? Ok Rápido ¿Ok? Fuera de rápido Esta mujer Como que queda libre Ya Jesús Ya pagó por esta mujer Este hombre Ya no es culpable Fuera de ahí Como que queda libre Ahora Fuera de ahí Para siempre Ya Jesús En la cruz del carvalho Pagó por todos los pecados De esta mujer Y de la humanidad ¿Eres otro demonio? ¿Diferente? ¿Eres otro demonio diferente? ¿Lo puedes sustentar Al retron de jugador Que dice la verdad? Ok ¿Tú estás por pecado De esta mujer? ¿Que ella cometió? Orden Estamos en el trono de Jehová Dios Orden No admito Ninguna clase De Sobra En el trono de Jehová Dios Este es santo Pregunta ¿Tú estás por pecado De esta mujer? ¿Que ella cometió? ¿Si? Ok Igual ¿Tú sabes lo que hizo Es una cruz del carvalho Y también quedó perdonada? Tu trabajo se acabó ¿Ok? ¿Qué no entiendes? Tu trabajo se acabó O no se acabó ahí ¿Jesús pagó por ella? Así es Correcto ¿Ok? Tu sabes bien la palabra de Dios Tu sabes bien que es así Así que vete de ahí Número de su Número que es libre ya Vete de ahí Para siempre Fuera de ahí Fuera de ahí Para siempre ¿Cómo? ¿Qué dices? ¿Te estás siguiendo? Ok Desocupa rápido ¿Ok? Ya se pagó Tu mona es culpable Vete de ahí Número de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Queda libre ahora Eres libre mujer Queda usted liberta Vencedor Te liberta En la cruz de Calvario Vete de ahí Ok demonio ¿Eres otro demonio diferente? Sí ¿Eres otro demonio diferente? Sí 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 Lo puede sustentar Al detrás de los juegos Aquí es la verdad Sí Está por los pecados De esta mujer Pecado que ella cometió Sí 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 Ok ¿Tú sabes la verdad ya Que Jesús pagó por ella? Sí Ok ¿Ya sabes lo que vas a hacer? Sí ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? Sí ¿Qué vas a hacer? Sí Ok Tu turno Ok Vete de ahí ya ¿Eres coquetería? Para siempre Ok Nombre de Jesús Para ahí estamos Para siempre Que es libre ahora Para siempre Fuera de ahí Nunca jamás vuelves ahí Y todos los demonios Que están junto a este reino Se van a dar para siempre En nombre de Jesucristo Y sean demonios de ahí Independientes ahí Todos 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 Se van a estar ahí De Dios para siempre En el nombre de Jesús Nunca jamás vuelven a ella Ningún demonio Nada en asunto Ni de yoga Nada Ni kundalini Nada Todo Ni pitón Nada Esta hija de Dios Queda totalmente libre Ahora Jesús Pagó por ella ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responde ¿Quién eres tú? ¿Tienes derecho legal De estar ahí? Sí ¿Cuál es el derecho legal? ¿Están por brujería? ¿Te enviaron? Sí ¿Te enviaron brujería ahí? Sí 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 Ok Perfecto Entonces ¿Tú lo que estás haciendo ahí Es haciendo el trabajo Que te mandaron a hacer? Sí De hecho Si no hubiera mandado ese trabajo A hacer Tú no te hubieras En esta mujer Te hubiera en otra parte Sí Ok La única forma Y eso es lo que voy a hacer ahora ¿Ok? Para que te mandara que sea libre En el nombre de Jesucristo Canceló la brujería Que le hicieron a esta mujer Canceló el nombre de Jesús Todos los conjuros Los rezos Palabras de maldición Que hicieron ahí Todo lo destruyó En el nombre de Jesús Destruyó todas las fotos Muñecos Que le han hecho a esta mujer Todos los conjuros Entierransemente Todos lazos Todos los cancés Lo destruyen En el nombre de Jesús Esto Ok ¿Ya sabes lo que pasó? ¿Ya sabes lo que vas a hacer ahora? Tu trabajo se acabó Ya ahí Demonio Tu trabajo se acabó Demonio Tú estabas trabajando Estás haciendo el trabajo Mandaron a hacer Ya se acabó Tu trabajo se acabó Ahí Ok Yo toda otra función ahora Te va a estar Para siempre En el nombre de Jesús Nunca jamás vuelves a esta mujer Ok ¿Está claro? ¿Está claro? Ok Fuera de la mujer Para siempre El nombre de Jesús Para siempre Ok Fuera de la mujer Con el calibre ahora Fuera Fuera de ella De la hija de todo el mundo El nombre de Jesús El calibre ahora El nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí El calibre ahora Para siempre Para siempre Ok Ok Pregunta ¿Eres el mismo demonio? que pasó que clase de burguería fue que estamos hicieron que clase de burguería hicieron fue con fotos a la foto que le hicieron ¿cuándo fue eso? ¿cuántos años cuantos años cuantos años cuantos 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 años cuantos años cuantos años cuantos años Ok, ¿tú sabes bien que ese pacto, o hicieron un pacto ahí con esta mujer un pacto? ¿Hicieron un pacto y te entregaron a esta mujer a ti? Sí. Ok, bien, bien. La única forma que te vaya es tú, es que ese pacto se anule, se rompa ese pacto. Bien, tú vas a explicar muy bien algo, ¿ok? Tú estás ahí porque te mandaron a hacer el trabajo, ese es de hecho un pacto, tú te vas a cumplirlo. Ok, bien. Bien, tú sabes el pacto de sangre que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es un pacto que es eterno, que es de liberación, que es de bendición, que es para los que aceptan a Jesús como su único Señor y Salvador. Y fue deseado con la sangre de Jesucristo. Y el pacto de sangre de Jesucristo es para los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el pacto de sangre de Jesús totalmente anuló el pacto que hicieron a ti y a esta mujer. Ese pacto que hicieron tú ya no existe más. Ya Jesús lo anuló con el pacto de sangre de Él. Quiere decir que el trabajo de Dios se acabó con esta mujer, ¿ok? Ok, se acabó. Ok. Entonces ahora recoge todo y te va a tomar para siempre en el nombre de Jesús, mi Señor. Fuera y para siempre. Fuera. Se acabó. Fuera y para siempre. Como el que da libre ahora. El pacto de sangre de Jesucristo es suficiente. Todo el pacto de sangre que derramó con su sangre el Cordero. Sangre santa de bendición, de amor. Anula todos los pactos anteriores, posteriores. Presente todo el pacto de sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eres libre, hija de Dios. Eres libre, hija de Dios. Fuera de ahí. ¿Eres otro demonio? Sí. Tú eres un demonio jefe ahí. Tú eres un demonio de alto rango jefe. Sí. Lo puede sustentar ante el trono de jugador que dice la verdad. Ok. ¿Tú estás por pecado de esta mujer? Sí. ¿Qué ella cometió? Sí. ¿Cuáles pecados? ¿Cuáles pecados? Ok. Te voy a explicar algo que tú sabes muy bien. No importa el pecado que esta mujer ha cometado. Esta mujer mereció un castigo. Esta mujer tiene que pagarlo. ¿Correcto? Sí. Correcto. Correcto. Porque Dios es santo. Él es santo y no admite el pecado. Él aborrece el pecado. Bien. Esta mujer tiene que pagar por el pecado ese. ¿Correcto? Bien. Ahora bien, tú sabes bien que Jesús en la cruz del Calvario pagó. Pagó por los pecados de esta mujer. Esta mujer queda libre ahora. Fuera de hoy para siempre. Todos esos monos saben para siempre esta mujer para siempre el nombre de Jesucristo. Totalmente para siempre esta mujer. La mujer queda libre ahora. Eres libre mujer y tú oímos los demás demonios que hayan atado el nombre de Jesucristo. Y va a ser la excepción. Y ahí llores libre mujer. A poder abrir los ojos mujer. Bueno, ahí. Se acabó. Se acabó. Demonio. ¿Cómo te amas tú? Demonio, ¿cómo te amas tú, demonio? ¿Cómo te amas tú? ¿Cocketería? ¿Tú eres coquetería? ¿Ok? Demonio. Escuchen, demonio. Se acabó el trabajo que te amas tú y están en esta mujer, ¿ok? Vete de ahí esta mujer que libre ahora. Vete de ahí. Fuera de ahí. No protejes a Jesús. Para siempre, ¿ok? Porque me quedo perdonada. Fuera de ahí para siempre. Fuera de ahí para siempre el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de coquetería. Porque es libre ahora. Eres libre mujer, ¿ok? Eres libre. Eres libre hija de Dios. Ok, demonio. Escucha, demonio. Es tarde, demonio. ¿Tiene derecho legal, tú sobre ella? Sí. ¿Fuiste enviado por brujería o qué? No. ¿No? No. ¿Pecado que ella cometió? Sí. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas tú? Disney. ¿Cómo? Disney. No entiendo.